Mujer Noche Mujer Sé que me escuchas tan callada Desde reojo luz pendiente de mis noches solitarias Sé que camino a tus espaldas Tú cuidas de tus pasos muy despacio Y sin fijar el paso te volveré a atrapar Entre las sombras de tus ojos pude ver Mujer Noche te volveré a buscar Entre sueños te convertí en amanecer Ciega y viva de pasión entre mis dedes No podrás dejar atrás lo que más quieres Esta noche voy a ser cuando tú vuelves El rumor del viento que susurra tus oídos Buscar sonrías para no lleno Te puedo hacer Coge tu pelo al viento Tu corazón Tomar tu mano y convertirte En mis noches la mujer Mujer Noche Mujer Noche Te volveré a atrapar Entre las sombras de tus ojos pude ver Mujer Noche Te volveré a buscar Entre sueños te convertí en amanecer Suelta tu risa enamorada Nos robaron mañana Somadas de bromas sin palabras Juegos de un amor imposible Que ya no espera la distancia del día de su creación Mujer Noche Mujer Noche Te volveré a atrapar Entre las sombras de tus ojos pude ver Mujer Noche Mujer Noche Te volveré a buscar Entre sueños te convertí en amanecer Ciega y viva de pasión entre mis dedes Mujer Noche Mujer Noche Mujer Noche Te volveré a buscar Mujer Noche Mujer Noche En noche, te volveré a buscar, si no puedes dormir muy bien En noche, te volveré a atrapar, verás el sol salir muy bien En noche, te volveré a buscar, de comer bien amanecer En noche, te volveré a buscar, de comer bien amanecer En noche, te volveré a buscar, de comer bien amanecer Tan duro es el silencio, tan bellos son sus ojos Con ser una esperanza, tal vez así se acuerde de mí La vi, por las alturas arriba de mí Por él, por las alturas, la indolizada, por él Por un buen ideal, por el espacio a este bar Por última vez yo quería ver, solo en sus ojos yo quería ver Dios y el diablo al ser el mismo, comparten la misma cara La esperanza de la tumba se levanta, como un rayo cegado Ven amigo, ven, dame un beso, brinda conmigo No quería haberle dicho, que muero por sus ojos No quisiera tocarla, solo le salga un poco así No quisiera comentarle, que veía su sonrisa Que solo está mi vida, que el mundo me realiza Que también se viene La vi, por las alturas arriba de mí Por él, por las monstruas, la indolizada, por él Por un buen ideal, por el espacio a este bar Por la última vez yo quería ver Solo en sus ojos yo quería ver Ah, 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 ah Cuando tú me buscas, ya no me sonríes Evitas las miradas y tratas de agredirme Cuando tú me buscas, trato de evadirte ¿Por qué me sigues ahora, si antes nunca lo hiciste? Serás feliz Serás feliz Nunca lo sabré Ra, 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 me la dejarás tan niño Buscarás una ciudad nueva Engendrarás un alma de egoísmo No querrás irte con las maletas y las llaves en la puerta Cuando tú me buscas, ya no me sonríes Escondes los cuchillos y tratas de agredirme Busca otro rebaño Busca otro rebaño Es tiempo de lucirte Sonríes por la calle A todo el que te inviste Serás feliz Nunca lo sabré No querrás irte No querrás irte con las maletas y las llaves en la puerta No querrás irte con las maletas y las llaves en la puerta En la puerta No querrás irte con las maletas y las llaves en la puerta No querrás irte con las maletas y las llaves en la puerta Hoy hay entre los dos El pasar de una vida El pesar de mis noches El morir de mis días sin saber Si aún Eras mía Eras mía Eras mía Hubo un tiempo en que yo No quería dar un brazo a torcer Pero el alma entregue Porque seas mía Sin saber Qué hacer Con tu alegría Ay, tan lejos de mí Te encontré A golpe de mirar A punto de decir Que ya no estoy aquí Y tan cerca de mí Yo te ayer Cuando busqué Sobre mi hombro vacío Y encontré Tu compañía Cuánto puede cargar Tu vida sola Cuánto dura una noche Cuánto pesan dos vidas Sin saber Qué hacer Si son distintas Si son distintas Si son distintas Hubo días en que tú Diste tu brazo a torcer Y ahogaste en el mar De mis recuerdos De mis recuerdos Sin saber Nadar Y tan lejos de ti Yo te ayer Tan solo Tan solo recordar A pasos de tu risa Y frente a tu mirar Y tan cerca de ti Me encontré Al preguntar Al preguntar Si aún estaba vivo Y encontré Que eras mi vida 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 No voy a estar No voy a estar Cuando la sombra Cuando la sombra sale Voy a marchar Cuando la noche cae Quiero ver Más allá Del mundo Donde un alma Sin cesar Entre sus alas Va Coge un amor Y se va A volar El tiempo El tiempo va Acelerando marchas Venías atrás Hoy hacia tus espaldas Va Le echas bien Deriva De seres cazadores De almas Sobre su presa va Coge un amor Coge un amor Al azar Los corazones solos Empiezas a volar Y ves al volar Los corazones solos En su alma soledad En su alma soledad Sobre su boca un beso En su alma posará Y va a volar Con Zuna Nos va A salvar Un rayo De ilusiones Llegó el final Del ansia Del ansia Que su falta da Que deberá Importar Que se desarme El mundo Sin parar Si puedo yo Posar Un beso en ti Al final Al final Y ves al volar Y ves al volar Los corazones solos En su alma soledad 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y su mami no la va a escuchar Carlos quiere hablar con ella Su psicólogo la escuchará Nadie puede negar que hay dinero en el mundo Pueden comprar lo que pueden soñar Deben amar, sin embargo prefieren gastar ¡Aquí se me ha! ¿Y para qué tener dinero y no poder tener amor? Nunca sabrán cuántos amigos son amigos de verdad Hay mucha gente equivocada en el mundo Que con dinero no pueden tener amor Carlos quiere un viaje a Londres Y su mami se lo va a pagar Carlos quiere un auto nuevo Y su papi se lo va a comprar Nadie puede negar que hay dinero en el mundo Pueden comprar lo que pueden soñar Deben amar, sin embargo prefieren gastar ¡Aquí se me ha! ¿Y para qué tener dinero y no poder tener amor? Nunca sabrán cuántos amigos son amigos de verdad Hay mucha gente equivocada en el mundo Que con dinero no pueden tener amor Nadie puede negar que hay dinero en el mundo Pueden comprar lo que pueden soñar Deben amar, sin embargo prefieren gastar Hay mucha gente equivocada en el mundo Que con dinero no pueden tener amor Carlos quiere un viaje a Londres 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Yo sé que nunca podré Dejar de quererte una vez Y es que aunque no puedas hablarme Sé bien lo que quieres decirme No sé si pueda resistir El tiempo lo sabrá decir Y es que aunque no te tengo cerca Aún te puedo sentir Y solo quiero Que seas mía hasta un mes Y aunque llore mi corazón Nunca te olvidaré No Música Quizá te olvides de mí O quizá yo me olvide de ti Y es que contigo aprendí No sé si a vivir o morir Pero solo yo quiero Que seas mía otra vez Ya brillaré mi corazón Nunca te olvidaré No No Pero solo yo quiero Que seas mía otra vez Y aunque llore mi corazón Nunca te olvidaré No 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 Música Estoy tan lejos en mí, fuera de la realidad, sintiendo el mar a hablar Me dice que haces aquí, tan solo no es tan mentira, que nadie te va a sacar Y es que casi vive, 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 sin problemas, sin nadie que jodas Libre, 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 vengan como la brisa del mar Creo que voy a quedar como una cuerda roja y nadie me va a apachar Pero tan solo al mirar, la música en el viento y con la arena y el mar Me siento libre, 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 sin problemas, sin nadie que jodas Libre, 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 vengan como la brisa del mar Música No hay nada que importa Música No hay nada que importa Música 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 Hoy que el tiempo nos cambió, donde andarás, te necesito encontrar Después desaparecer, después desaparecer, tal vez lejos de mi Sigo guardando el dolor Música 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 ¡Gracias! Amame, miénteme, tócame, piensa en mí, extrañame, abrázame Después de un día sin ti, puedo morir, dime, perdí la razón Amame, miénteme, tócame, piensa en mí, extrañame, abrázame Amame, miénteme, tócame, piensa en mí, extrañame Abrázame Amame Tanto, tanto, tiempo al tiempo Tanto, tanto, tanto tiempo Estoy sintiéndome solo, en este corazón, silencios de odio Estoy volviendo yo a verte, en esta solución, momentos de agobio Tanto, tanto, tanto tiempo Estoy cayendo en tu mente, en toda tu pasión, en esta tela de araña Estoy rozando tu vientre, en mi imaginación, deseos de hombre Recuerdo tu nombre, en esta habitación, tus labios, tus besos Recuerdo tu nombre, en esta habitación, tu cuerpo, tu anhelo Recuerdo tu nombre, en esta habitación, tuve Recuerdo, en esta habitación, tus labios, tus besos Recuerdo tu nombre, en esta habitación, tu cuerpo, tu anhelo Tanto, 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 tiempo al tiempo Tanto, 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 tiempo Tanto, 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 en esta habitación Tanto, 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 en esta habitación Nos vimos de nuevo Pensaste en volver a mí Me tienes contigo, no sabes lo que aprendí A llorar sin lágrimas A no creer en los sueños A no envolverme en tus besos A no ser contigo, sin tus cariños Porque todas son mentiras Y te guido las ropas Y yo entro en tu cuerpo Y juntando las almas, tu cuerpo y el mío Te envuelven en mi vida El mío y tu sueño de ser la dueña de mí Empieza tu infierno Y yo entro en tu cuerpo Y yo entro en tu cuerpo Y juntando las almas, tu cuerpo y el mío se envuelve en mi vida Y yo entro en tu cuerpo Y yo entro en tu cuerpo Y yo entro en tu cuerpo Y juntando las almas, tu cuerpo y el mío se envuelve en mi vida Y te guido las ropas Y yo entro en tu cuerpo Y juntando las almas, tu cuerpo y el mío se envuelve en mi vida Y juntando las almas, tu cuerpo y el mío se envuelve en mi vida Y juntando las almas, tu cuerpo y el mío se envuelve en mi vida ¡Gracias! ¡Gracias!